Representantes de la sociedad civil saludaron el anuncio de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, de que investigará a quienes incumplan con la declaración jurada de bienes o que no puedan justificarla. Afirman que debe realizarse una revisión minuciosa de cada declaración. Tiene que hacer una investigación, esa es su obligación. Todo lo que se le lleve al Ministerio Público de otra institución responsable de la fiscalización está en la obligación de investigar y determinar si hay un tipo penal. Si se comprueba que han sido hechas de manera intencional para ocultar información, obviamente que entonces la PGR debe jugar su papel de perseguir por infracción a quienes no actúen basado en la verdad y que traten de engañar al Estado. La magistrada Germán Brito reveló que recibió una lista de 392 nombres de funcionarios que omitieron declarar al 17 de junio plazo para que las autoridades o las autoridades que ingresaron en abril, mientras que para los funcionarios que asumieron a partir del 16 de agosto, se otorgó una prórroga hasta el próximo lunes 28. ¡Gracias!